Vamos a tener el gusto de conversar ahora con el señor Harold Forsyth, ex embajador del Perú en Washington y en la OEA. ¿Cómo está, embajador Forsyth? Un gusto de tenerlo aquí en Ampliación de Noticias. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. Rebaja tus cuentas punto com. Abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6 por ciento, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Bueno, hace poco el Congreso, en primera votación, aprobó esta ley que permite a la Presidenta de la República, en este caso, despachar de manera remota, virtual, cuando viaja al extranjero y ante la ausencia de los dos vicepresidentes, como ocurre en este caso. Usted ha sido muy crítico sobre esta ley. ¿Cuál es el efecto que tendría, si es que se promulga, obviamente, si es que se aprueba, y qué pasaría, en este caso, con la situación de la propia Presidenta Dina Boluarte? Ya, en este caso, Carlos, lo que ocurría, si se promulga esta ley, si la Presidenta Boluarte promulga esta ley y se publica en el peruano, desde el día siguiente de su publicación, la señora Boluarte pierde su condición de Presidenta Constitucional. ¿Por qué? Podrá. Bueno, básicamente porque se pretende, mediante esta ley, cambiar la Constitución de la República a través de una ley. Y eso es algo absolutamente inconstitucional. Nunca, que yo conozca, que yo tenga noticias, ha pasado esto en la historia del Perú. Esto no lo hizo ni Fujimori. La Constitución solo puede modificarse a través de dos legislaturas, como señala la misma Constitución. Y en este caso, una ley no puede modificarla, pues, de ninguna manera. Eso, yo no sé en qué país podría ocurrir eso, la verdad que no lo he visto. Y el problema no es que la ley se promulgue, porque alguien podría decir, si se promulga la ley ya es legal. Ese no es el problema, porque en Corea del Norte también hay leyes. También todo es legal. En Cuba también todo es legal. El problema es que esto viola la razonabilidad constitucional, violenta el orden constitucional del país, y al mismo tiempo abre un precedente peligrosísimo para la democracia en nuestro país. ¿En qué sentido se plantearían esos precedentes? ¿En qué sentido se plantearían los precedentes? Nunca ha pasado esto en la historia, como le estoy diciendo, Carlos. Si es que es tan importante, de acuerdo con el criterio de la señora Boluarte, que viaje al exterior, muy bien, hay que seguir el procedimiento que la Constitución indica, que es votaciones en dos legislaturas. Eso se puede hacer ahora y luego, en agosto, una segunda legislatura y asunto terminado. Se pone una disposición transitoria en la Constitución para casos excepcionales como este, en que no hay ni primer ni segundo vicepresidente. Pero pretender modificar el artículo constitucional para que la señora Boluarte se desplace al exterior es absolutamente violatorio del orden constitucional. No tendría tanta importancia que lo diga yo. Hay juristas calificados que ya lo han dicho. Por eso, el doctor Enrique Gersi y el doctor Natalia Primo, estamos ante una situación verdaderamente seria. Y si es que se promuega esta ley, tarde o temprano, yo diría que más temprano que tarde, el país va a pedir cuentas sobre este tema. Bueno, embajador, le pedimos, por favor, que nos hagan. Estamos conversando con el embajador Harold Forsyth. Él ha sido exrepresentante del Perú en Washington y también, por supuesto, en la OEA. Embajador, es cierto que hay crítica de su parte a este proyecto, pero hay también una necesidad de que la presidenta viaje al exterior para cumplir con un compromiso que son fundamentales. En este caso, a ver, ¿qué alternativa se plantearía para que justamente la mandataria pueda cumplir con esta posibilidad de viajar al exterior como representante de nuestro país ante foros que son fundamentales a nivel mundial? Sí, Carlos. Seguramente hay razones y hay motivaciones. Y seguramente, de acuerdo a la visión del gobierno, es importante que viaje. Muy bien. Pero no hay ninguna razón posible, imaginable, por medio de la cual se pueda cambiar la Constitución a través de una ley. Eso es imposible. Eso nunca ha pasado en la historia del Perú. No lo ha hecho ni Fujimori, donde por lo menos algunas formas se guardaban. Yo era congresista en aquella época, entonces lo que me preguntas, Carlos, es cuál será la alternativa. Muy simple. Modificar la Constitución en el artículo pertinente a través de un cambio de la Constitución, como la Constitución lo indica, con la votación de dos legislaturas ordinarias. Se puede presentar ahora la primera votación y la siguiente en agosto y asunto terminado. Entonces, cumplimos con el mandato constitucional. La alternativa que se ha buscado de, por una ley, modificar la Constitución es absolutamente inconstitucional y abre además una perspectiva oscura para el futuro de la legalidad. Claro, pero embajador, entiendo su posición, pero evidentemente esto de plantear una reforma constitucional acarrea tiempo, ¿cierto? O sea, hay que plantearlo en dos legislaturas. Si se presenta la necesidad de que la presidenta viaje al exterior por alguna reunión cumbre fundamental, ¿cierto? Entonces, ¿allí qué alternativa se podría plantear? Repito, en mi opinión, la presidenta tiene que viajar, ¿cierto? Pero ante una situación así, ¿qué alternativa plantearía usted? La alternativa que dice la Constitución, Carlos, no queda otra salida a presentar un proyecto de modificación constitucional y en agosto ir a la segunda votación. Y estamos ya en junio. Se trata simplemente de un mes, mes y medio. No pasa nada que sea, digamos, tan absolutamente urgente y que no se pueda postergar algunas semanas a fin de salvar la ley en el Perú, el mandato de la Constitución. Porque si hacemos eso por primera vez en la historia... Hola, Carlos. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Sin embargo, lo que usted refiere es opuesto a lo que argumenta el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Dice que es un asunto prioritario debido a la urgencia de la coyuntura internacional, ¿verdad? Donde tenemos a presidentes que están cuestionando el gobierno de Dina Boluarte, la legitimación del gobierno. ¿No le parece esto un argumento a favor de que se pueda monitorear remotamente Dina Boluarte cuando viaja al extranjero? Bueno, lo que pasa es que no puede existir ninguna razón para violar la Constitución. Nunca ha pasado eso en la historia del Perú. No hay ninguna causa que lo justifique. Se trata simplemente de esperar algunas semanas y de modo que en agosto el asunto pueda estar resuelto. No por una necesidad urgente, entre comillas, se va a violar la Constitución. Porque si se procede así, mañana la Constitución puede ser violada por cualquier cosa, como decimos los peruanos, por quítame estas pajas. Es cierto que no hay ni primer ni segundo vicepresidente para quedarse al mando. Eso pasó una vez a comienzos del siglo XIX, perdón, a comienzos del siglo XX, cuando murió el presidente Candamo y asumió la presidencia el presidente Serapio Calderón, que era el segundo vicepresidente, porque el primer vicepresidente también había muerto. Y él simplemente terminó el mandato. Pero en esa época los presidentes no viajaban. Es cierto que es una situación atípica. Pero no se puede cambiar la Constitución por ningún motivo, aunque haya un tema de vida o muerte. La Constitución solo puede cambiarse por el mecanismo que ahí se señala. Y se trata de esperar una cantidad prudencial. Ahora, tampoco nadie va a pensar, Carlos, que por un desplazamiento de dos días al extranjero se va a cambiar la imagen del Perú. No funcionan así las cosas en el mundo. La imagen del Perú se va a cambiar cuando el Perú acometa el tema de los derechos humanos y dé explicaciones apropias y extrañas de qué pasó con la muerte de esos compatriotas. Para eso no se necesita salir al exterior. Pero nadie niega que pueda haber eventos importantes a los cuales hay que asistir. La Asamblea de Naciones Unidas es a comienzos de octubre. Y naturalmente es cuestión de tener un poquitito de paciencia y hacer las cosas bien hechas. La señora Boluarte es presidenta constitucional del Perú, guste o no guste. Esta es una realidad. Ella no puede poner en riesgo esa condición. Si promulga una ley inconstitucional, ella se coloca al margen de la Constitución. Es muy peligroso para su gobierno y peligroso para el Perú. Embajador Forsyth, permítame, ya que estamos hablando de la gestión de Dina Boluarte, permítame preguntarle si es que usted hace una evaluación aprobatoria o no de la gestión gubernamental en el sector de relaciones exteriores en estos primeros seis meses. Ahí es muy difícil hablar de gestiones aprobatorias porque todo tiene relación con el tema de los derechos humanos. Básicamente, y nosotros conocemos el mundo. Cuando un país tiene problemas de esa naturaleza, que eso le puede pasar a cualquiera, lo que tiene que hacer es acometer la decisión con coraje y con velocidad. Entonces, los hechos que tienen que ver con la muerte de peruanos en diciembre de 2022 y en enero de 2023 no indican claramente una voluntad específica del gobierno de llegar hasta las últimas consecuencias para determinar los responsables. Mientras eso ocurra, el mundo va a continuar con una actitud parca y distante en relación con el Perú. Y esto es una cosa que es fácil de entender. No se soluciona hablando, se soluciona tomando acciones concretas. Muy bien, muy bien, efectivamente, ¿no? Con acciones y con decisiones es realmente cómo se resuelven los problemas y también dejamos en evidencia su postura bastante clara de que esta ley de aprobarse pues haría que la presidenta Dina Boluarte pierda su condición de presidenta constitucional. Vamos a estar atentos a lo que sucede.